Con nuestro ciclismo.com, Ricardo Giraldo, el rojo, como lo llamamos todos cariñosamente, ciclomontañista. Hace poco llega de África, estuvo corriendo algunas valías de ciclomontañismo en Sudáfrica. Cuéntanos, Rojo, el gran desempeño de la etapa de hoy. Bueno, una etapa muy complicada, fue el 80-90% subiendo. Nos volamos 10 corredores más o menos a los 15 kilómetros y nos vinimos a ganarnos la etapa. Lamentablemente nos cogen a 4 corredores a falta de 30 kilómetros, pero muy contentos porque nos ganamos los 2 sprints especiales, un premio de montaña de primera. Y se hizo una actuación muy importante para nosotros hoy, para empezar a mostrarnos y a buscar un buen futuro para el otro año. Ricardo, como ciclomontañista, ¿hace cuánto te empezaste a preparar en la ruta para asumir el Clásico RCN? Bueno, cuando estaba en Sudáfrica estaba pensando también mucho en el Clásico RCN. Estaba pensando en llegar y prepararme y conseguir un equipo para venir y demostrar cómo me puede ir. Y bueno, pues gracias a Dios la etapa de hoy para mí fue prácticamente un triunfo, a pesar de que no se consigue un triunfo real. Pero es un triunfo para mí personal en lo publicitario que hice y en el desempeño que tuve en la carrera. Felicitaciones, Ricardo. Muchísimas gracias.